Hola, buenas a todos. Aquí estamos con Fallow Center otra vez. Ya tenemos varios al máximo. Agilidad para acá. Inteligencia aquí. Y aquí... Debrea no sé qué, también la alcanzo. Vamos a ver, han llegado ya los de las chapitas. Vamos a ver. Vamos a llevar las chapitas. Y ahora los mandamos otra vez. Afuera. Ya tenemos 10.000 chapas. Para hacer lo que nos venga mejor. Vamos a poner la bodega aquí ya terminada. Terminada. Vale, perfecto. Terminada aquí la bodega. Vamos a quitar la bodega aquí arriba. Que creo que no había ninguna ya. Pero bueno. Se han mejorado al tope y no llega la electricidad ya. Vale. Vale, vamos a... El agua. Que haya uno nada más. Una operativa me refiero. Y esto se quita. Mejor. Uh, ataque chungo. Me voy a poner aquí los... Otros hippies también. Ah, qué bien. Me ponen entre uno de los mejores. A Magister no. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa con el desenlace de esto. Bueno, bueno, bueno. Yo no me quité chapita. Que demasiado trabajo. Me han costado conseguirla. Matadlos! Vale, los tres muertos ya. Vale, tenemos todo al máximo Bueno, teníamos Vamos a poner todos los ascensores aquí, ¿no? Creo yo, mejor, ¿no? O a lo mejor... A ver, tenemos mucho espacio 90 Vale, vamos a intentar subir Esto Vale, subirlo uno a cada uno Y ahora hay 190, hostia, un montón de espacio Mejor Vamos a poner ascensores 2000 pavos en un ascensor, ¿en serio? Hostia Voy a quitar De hecho, la roca, mejor Me quito bastante roca, ¿eh? Con ese dinero Me he quitado unas cuantas rocas He puesto un ascensor He mejorado algunas cosas Y vamos a hacer una misión ya Porque es que... Dios, es que no tenemos ni electricidad ahora, ¿eh? Porque no han tocado Esta gente Mira, me han fallado, ¿sí? Bueno, fallo total No es el tema Por cierto, el Magister, ¿dónde está? Aquí Vale Vale, listo, ¿no? Puf, no da mucho, ¿eh? De electricidad no da mucho Comidita había que poner Salón de fuego Salón de fuego No lo hemos puesto Y se me ha olvidado el taller de tema, también Madre mía Se me ha olvidado todo Y aparte, si estoy bajo de electricidad Más al salar, ¿no? Porque es que consume un montón, vamos Vamos a hacer la misma mesa de entrega con entrega Porque si no Venga, llévate a... A mí mismo Diecisiete Ya está Vámonos al tiro Ya Misioncita al canto Entrega el mensaje Secreto Entrega el mensaje secreto Treo Treo Olito Tres 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 Pero Tres Bicho por un tubo, menos más que el perro ayuda, que no le quita nada de vida, pero que no le quita nada de vida, 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 que no le quita nada de vida. Vale, pues... Los dos que he agachado es los dos que manda, vamos. 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 Llamando gente, porque es que hace falta, el resto de las noculadas son 60, o sea, más que gente, llamar gente, me gustaría, me gustaría más que llamar gente, sería los otros, repoblar gente, hacen falta 12 personas más, voy a poner el reactor y ya tener energía de sobras, mi idea es tener almacenamiento por lo menos de mil y ya engancharlo todo, o sea, ponerlo todo bien, esa es mi idea, y aparte tener un robo de estos, un señor mañoso, uno por planta, sería lo suyo también, todavía no tenemos ni armas buenas ni nada, o sea, tenemos la chunga, había una por ahí que no tenía armas, esta. ah 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 Nooo, creo que se ha ido alguien Vale, no pasa nada ¿Dónde está el taylor ese? Aquí Eh Mi arma que te he mandado para acá ¿Taylor vuelves otra vez aquí? Si es lo que te he dicho Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Porque ya esto está lleno, o sea, a ver A ver, esta no hace falta, vete a nadie Vamos a repoblar Vale Vamos a ver Bueno, pues venga, que mientras va a ir repoblándose ahí Aquí hay, sin falta ni un hombre O una mujer también puede ser El Teilo es uno de los guardias, hacen que no hay quien tiene éxito a ver Bueno, pues lo vamos a dejar ahí Y nos vemos en el siguiente capítulo, así que hasta pronto Y esta gente, me parece a mí, todavía le queda Adiós